¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer un temporizador muy sencillo, sin electrónica, que es este que estamos acá viendo que está funcionando. Fíjate, yo ahí habilito el temporizador. Y si no, puedo sacar el temporizador y lo puedo poner fijo, directo, como si fuera una llave. Bueno, esto para mí es muy útil. Yo esto lo usaba para cuando mi hija se quería ir a dormir y siempre te piden los chicos una luz prendida. Bueno, le ponía estas lamparitas, que es la típica lámpara llamita, que a los chicos les encanta. Pones una lámpara de estas, le conectaba el temporizador, creo que máximo da dos horas, y bueno, se dormía y después esto se apagaba solo. Así no quedaba prendido, porque si no, si se despiertan a la noche y sigue prendido, se quedan mirando la lamparita, entonces bueno, está bueno que se apague automáticamente. Además de la lamparita podés controlar otras cosas, podés controlar un ventilador chico, una lámpara común, si querés. Bueno, les muestro cómo lo hice, cómo se hace. Es muy sencillo. Los ventiladores, esos que solemos comprar, esos ventiladores chinos, traen un temporizador de encendido, que es este que está acá. O sea, cuando vos te vas a dormir podés programarlo, que se quede encendido una hora o dos horas más, con esta perilla así, como verán, acá lo vamos a ver en detalle, fíjate. Acá tiene los dos contactos, yo lo voy a cerrar, a ver. Ahí está, no, es para el otro lado, ahí lo puse directo, acá. Ah no, ahí está, ahí está directo y acá es el temporizador. Ahí está, fíjate, ahí está funcionando. ¿No es cierto? Ahí se escucha un ruidito que hace. Bueno, eso cuando termine el tiempo va a abrir ahí y me va a abrir el circuito. Esto es como si fuera un interruptor común. Tiene nada más que dos cables. Lo único que, controlado por tiempo en forma mecánica. Esto no podés conectar algo muy grande. Va a depender de dónde lo sacaste, la potencia que tenía el ventilador. Calcularle, no sé, según lo que decía el fabricante en su momento, 30W, 40W, no vas a tener problemas. Pero si pones algo más grande, seguramente se va a calentar y se van a romper los contactos que están ahí. Y bueno, la conexión es muy sencilla. Es como si fuera, a ver, vamos a ampliar un poquito. Como si fuera un interruptor común. Fíjate, acá tengo un portalámparas. A ver, vamos a tomar la lámpara prestada. De acá, la ponemos acá. Fíjate, acá tengo armado un cable de prueba que se va a ir conectado directamente a 220. Fíjate, el neutro lo mando a uno de los bornes del portalámpara. Y el otro, que es este, lo conecto uno al interruptor. Vamos a ponerlo así, acá. No, este vamos a poner, que es más cortito. Lo conecto ahí. Y el otro lo pongo acá. Vamos a, como esto no está aislado, hay que tener cuidado de que no se toquen las conexiones. Esto más que nada es para que los vean ustedes. Después lo arman en forma prolija, como yo les mostré ahí en la... que estaba en la cajita. A ver, vamos a ponerlo así. Así se ve bien. Y vamos a enchufar. Ahí está. Fíjate, ahí está prendido. Y, a ver, vamos a controlarla desde acá. A ver cómo está. Ahí está, ahí la apagué. Ahí la pongo directa. Eso ahí, si la quieren dejar directa, sin el temporizador, también tiene la opción esa. Y ahí la apagué. Y ahí pongo el temporizador. Cuando llegue el tiempo, se va a apagar. Así que, bueno, es un proyecto muy sencillo de hacer. Muy útil. Pueden reciclar esta parte de los... Como ya... De los ventiladores, que por ahí uno a veces la tira. Y, bueno... Y la verdad que yo lo usé bastante, este. El que tengo acá, armado acá. Un montón de años y nunca se rompió. O sea, duró como cuatro veces más que el ventilador y todavía sigue funcionando. Bueno, espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Como siempre, nos vemos en un próximo video.